El joven Yubran Suazo se sumó a la lista de opositores acusados de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, según se comprobó en el sistema de datos del Poder Judicial. Fue detenido hace dos días en un allanamiento antes de las seis de la mañana, un allanamiento agresivo en el que oficiales de policía golpearon a su papá. El día de ayer ya aparecía en el sistema del Poder Judicial la acusación en contra de él. Una acusación falsa. Sabemos que Yubran no ha conspirado ni ha menoscabado la integridad ni ha atentado en contra del Estado de Nicaragua. Sin embargo, una acusación falsa. Supongo que comprueba igual que la redundancia, igual inventada. Pues estamos seguros de la inocencia de Yubran y diferentes organizaciones de derechos humanos. Y bueno, ahora mismo pues darle seguimiento y ver qué pasa. Pues la verdad es que nunca imaginé que iba a ser acusado tan pronto. Yubran participó activamente en las protestas contra el gobierno en 2018. Ese año fue detenido y acusado de presuntamente financiar los tranques en la ciudad de Masaya. Fue excarcelado el 11 de junio de 2019, beneficiado por una ley de amnistía aprobada en la Asamblea de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.